Muy buenas y bienvenidos mis queridos Ghosts, los Tavis esperando y aquí está hoy la fiesta de las cajas Pero primero Buena puntería, limpiamos y nos largamos Boom, ahora sí, ahora ya podemos ir a las cajas mágicas Recordad que todas las semanas tenéis la posibilidad de conseguir 14, o sea es que no tengo dedos, vale 14 cajas gratis de prestigio y cajas de batalla, o sea increíble, 14 y llevamos cuantas semanas, ni se sabe Aparte, ganamos puntos prestigio para parar un tren, ok, vale pues hoy abrimos esas cajas, vamos para allá Me voy a mis cajas y que empiece la fiesta A ver, no sé si las abriremos todas y no me voy a gastar los puntos prestigio, eso será para una segunda parte Porque si no igual me puedo tirar aquí, no sé, 12 años abriendo cajas Que se abra la primera caja, será re-edicionada tu navegador de internet ¿Pero qué dices, tío loco? Oh, qué botas más guapas para ir por ahí táctico, o sea no ¿Pero qué es esto? Las botas de mi compañero el punky, ay qué guapo tío De cuando éramos todos punky Bueno, solo una pieza por caja, recordad que lo cambiaron Un timo, un timo, hay que decirlo Y por cada caja que abramos, en principio se nos llenará, ahí lo estáis viendo, el circulito Hasta conseguir llenarla y conseguir otra caja gratis Que siga la fiesta, este objeto está desbloqueado En su lugar ha recibido créditos Créditos de pago Oh, qué guapa, la SAG 12 frontera, esta la tenía Pues ni lo sabía tu primo Pues qué guapa, ¿no? La SAG frontera que te pego cuatro tiros con ella Pero como ya la tenía, pues nos han dado puntos Vale, creo que no sé si son 25 puntos Oye, qué sé cuántos puntos son Vamos a ver cuántos puntos tenemos Y lo sabemos Bueno, pues para saber cuántos puntos tenemos Flipas, tengo que ir a la tienda ¿Vale? Y ver los millones de puntos que tenemos Y así daremos el cálculo Pero son puntos de pago Cosa que está bien, recordad Con esto podemos conseguir toda la tienda Gratis, como a más nos gusta Me voy a quitar esto Ahora tengo calor Ahora tengo frío Y así me constipo Vale, tengo 1040 puntos de pago Y 24.160 Hola Ahí entendéis a lo que me refiero, ¿no? Con lo de que No sobran las cajas No sobran las cajas Pero claro, por eso han puesto solo una Está, lo siento a pensar No quiero comprar cajas No quiero comprar cajas No quiero, no quiero, no quiero más cajas Gracias Vale, 1044 1040, ¿vale? Luego comprobaremos Cuántos puntos nos dan con cada uno Que lo sabíamos Pero la mente ya La mente ya no está como está Vale, hablamos, va Mucha suerte cuando abráis vuestras cajas Mis queridos amigos y amigas Que os toquen las cosas más chulas Después ¡Qué guapo! El camión antiguo El camión que lleva los radares Y todo esto ¡Qué guapo! Esto me mola, ¿ves? Esto sí que me mola Tener todos los vehículos y tal Para hacer misiones a lo loco O tengo que hacer aún Aún tenemos pendiente Neurona Acuérdate Un vídeo con todo Enseñando todos los coches que tenemos Que ya son, no sé, 200 o 300 ¿Vale? O sea, tengo cuatro almacenes En Bolivia ahí ¡Oh! Ah, vale Es la pintura Bueno, pintura ¿Veis como con cada caja Se me llena uno de arriba? ¿Vale? Eh, turquesa Pintura azul También Para Esconderte en el agua O en el cielo Va de lujo Pero es épica, ¿eh? Y esperaros que esto ¡Eh! Puntos prestigio En su lugar hemos recibido puntos prestigio Vale, a ver qué nos han dado ¡Pum! Esta sí que está guapa La M14 Capitán La verdad es que es un arma que me gusta mucho Rifle fanco tirador semiautomático Muy, muy bonito Me gusta bastante Y ahora vamos a ver cuántos puntos nos han dado ¡Cincuenta puntos por cada duplicado, eh! O sea, que nadie se gaste el dinero en la tienda ahora mismo Porque haciendo los desafíos semanales Vas al final conseguir todos los ítems de las cajas prestigio Y al final conseguirás más que nada puntos, puntos, puntos de pago Recordad que esos puntos son de pago Valen dineros en euros Pues así los conseguimos gratis O sea, que como ya os dije Con esto podemos conseguir toda la tienda gratis Lo queréis hacer No os perdáis todos los días en el canal Los desafíos con los truquititos Para que os sea súper fácil hacerlos Y consigáis todo Todo gratis ¡Yeah! Máscaras Armas del depredador Todo, 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 todo Con puntitos al final se podrán comprar Sigamos la fiesta ¡Ole! ¿Veis lo que te digo? Este objeto ya lo tenías en tu lugar ¡Pum! 50 puntos más Que es casi un euro Toma, un euro más Toma y ¡Bum! Muy guapa Por cierto La P416 Salvador De las armas más guapas Ya os dije yo Cuando salió la P416 Que teníamos ya bastantes versiones Como para gastarnos el dinero En la... A no ser que te sobre O tengas puntos de sobra Con los truquititos que os di al principio del juego ¿Se acordáis del book? Guiño, guiño Que no lo soy gaubis, ¿no? Guiño Vale, pues veis Este M14 también es súper guapa ¿Vale? Con el caduceus Bueno De los médicos Me encanta Lo usamos en algún gameplay Y me gusta mucho Y 50 puntos más a la buchaca Otro eurito a la buchaca ¡Otro! Otro objeto desbloqueado Que en su lugar he recibido Euros a la buchaca Pencote beule épico O sea, la pintura esta Como si fuera Madera aglomerada Guay Pues mira, ya tengo 50 puntos más Al final podré ir y decir A ver qué quiero de la tienda de pago Ponme esto, esto, esto Y esto Me gusta Me gusta Otro objeto que has desbloqueado Que en su lugar has recibido créditos La fiesta de los créditos, familia Yeah Guay Es que al final llega un momento Que será todo así Como os he dicho Al final abrirás las cajas de prestigio Para conseguir dinero real Dinero real en el juego O sea Para la tienda de dinero De euros Vale Muy fuerte Muy fuerte Esto me gusta Hombre, este no lo tenemos Atención Será un truño Patatero ¡Oh! 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 ¡A metraledora veterana! ¡Qué guapa familia! De estas de estilo antiguo ¿Os acordáis que Ya hicimos un gameplay Con la escopeta ¡Pum! De avancarga Que cada vez que disparas Tienes que poner la pólvora Darle Poner el proyectil Y ¡Pum! Y otra vez ¡Tucutucu! Pólvora Picho ¡Pum! Proyectil ¡Pum! ¡Picho! ¿Os acordáis? Eh Destrozaba Pues este es Como la antigua Como las 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 Inglesas Que se ponía el cargador Por encima Y ¡Pum! Como la metraledora tocha Muy guapa Ametraledora veterana ¡Yeah! Primos Ahí para casa Y aún nos quedan 56 cajas Esto acaba de empezar ¿Y cuál? Las 24.000 cajas 24.000 puntos que tengo A ver que hago un cálculo rápido 25.000 puntos a 400 puntos cada caja Me dan un total de 62 cajas Que lo he mirado con la calculadora ¿Eh? Pero 62 cajas O sea que tengo que hacer otro capítulo Igual que este Con casi las mismas cajas Flipamos Me han dado más pasta Me han dado más pasta Porque este coche ya lo tenía Equipo Épico Cochazo Pero nos están saliendo cosas muy guapas O sea todo épico Legendario Todo Coches Armas Cierto Alguna pintura por ahí La 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 ¿Vale? Pero muy guapo Muy guapo Se lo están Se lo están burrando Porque si me dan repetidos A mí me dan dinero O sea que me parece bien El dinero para gastarme las cosas Porque me falta pillar Algunas cosas de depredador ¡Oh! ¡Oh! Pero estas cajas prestigios Están chetadas Esto está muy chetado Esto está muy roto Pero no habían puesto Frases de truño Y cosas de super truño Para que no salían Cosas de super truño Pues solo están saliendo Cosas súper guapísimas Legendario P90 Door Kicker La pateadora de puertas ¡Pum! Hay alguien en casa ¡Pum! Ducha de plomo Para todos Gratis ¿Eh? Muy guapa ¿Eh? Buah Si vamos teniendo armas Es que este juego Es que no para Es que metan más cosas Tío Que metan más cosas Que es una pasada ¿Tú sabes? Si quedan cosas Bueno Ya haremos misiones Con las armas nuevas Y todo eso No os preocupéis Si queréis que sea así Dejad un buen like Siempre en todos los vídeos A mí no me apuntes Que te veo Que te veo Raro Arrodillado Esto es una pose Ya sabéis que también hay poses De batalla Como en el Ghost War Para cuando acabas el Ghost War Te puedes poner una pose ¿Vale? Y todo eso Vale Está chula la pose Tampoco me vuelve muy loco ¿Vale? Porque siempre que me meto En el Ghost War Me tiro 10 minutos Para encontrar partida Y todo loco Y luego se O sea Todo pago Pero bien También volveremos Al Ghost War Haremos algunas partidas De nuevo Porque además tengo muchas cosas Que he enseñado aún ¿Os acordáis? Las nuevas clases Pero con los desafíos diarios Nos han vuelto locos Botas de vaquero Y claro que sí Para ir súper guay Por las praderas Con mi caballo Pero ya lo tenía 50 puntos a la buchaca Que ya debemos tener Teníamos 1090 Ya debemos tener 1200, 300 Una pasada Vale Sigamos abriendo ¿Vale? A ver Este no lo tenemos Oh Pintura de Billy Sí, amigos y amigas Del depredador Billy, si no recuerdo mal Era el del cuchillo tocho Que se corta ¡Ay! Le hizo al depredador ¡Venga por mí! ¿Vale? O sea Que estamos consiguiendo de paso Cosas de pago Y todo esto lo hemos conseguido gratis Jugando Siguiendo los truquititos Todos los días En el canal O sea Una pasada Que es dedicarle un ratito A los desafíos ¡Pum! Pam, pam Y todas las semanas 14 14 cajas Entre las que compramos Con los puntos Y las que nos dan directamente Que son 5, 6, 7, 8 9 que nos dan directamente 8 de 8 de prestigio Y una de batalla ¿Vale? Aparte todas las que podemos comprar Se quedan en 14 ¿Veis? No hay Huebines No me quedan huevos ¿Vale? Es una frase Los emoticonos Que os van dando ¿Vale? ¿Veis? Y las líneas de voz Como las que nos han dado ¿Vale? Balas, balas Y más balas Dame, dame, dame Balas ¿Vale? ¿Vale? Pues sigamos saliendo cajas La fiesta de las cajas Siempre que nos den algo así Que os pueda enseñar O por ejemplo Eh, la P90 ¿Eh? Me vengo aquí Pum, pum Me vengo a sus fusiles Y por aquí tengo una nueva Mirad, mirad La P90 Dog Kicker Dog Kicker El caso en contra Ex dictador My best Tú, tú, tú Ahí con recortes de periódico Me encantan Me encantan Vale, sigamos saliendo cajas Que aún hay mucha fiesta Que abrir Y aún tenemos dos de pago Uuuu Y quedan 50 aún Madre mía Esto no acaba nunca Vale, raro Pentcott MP Un camuflaje Así de tierra Como si era manchada ¿Vale? Para ciertas situaciones Para desaparecer con el entorno No está mal No está mal Vale, otra caja va Oh, repetida Bueno, pues repetida Pues 50 puntos más Oye Vale Chaqueta de cuero Muy guapa también La verdad La chaqueta de cuero Y estamos a dos cajas De encima de tener una caja gratis Es que esto es una locura O sea, esto es una locura ¿Vale? O sea Nos hinchamos La fiesta de las cajas Bienvenidos Tomen asiento Oh, legendario Smoke Qué guapo También uno de mis favoritos En el Ribbon 6XX Junto con El Rock Y Montagne Y todos estos Muy guapo Y esto es una apariencia Completa Esto puedes venir aquí A editar aspecto Y aquí abajo En iconos Que igual os lo estoy tapando yo Con mi careto ¿Vale? Pero en iconos Puedes poner la del personaje Que quieras Entre ellos Ahora Smoke Puedes tú Transformarte en Smoke O ahí arriba En escuadrón ¿Vale? Transformarlos a ellos En los personajes Que os interesen ¿Vale? De la misma manera Lo ponéis Venís a iconos Y le ponéis el que queráis Muy guapo Yo ya sabéis que tengo ¿Vale? Con dos de... Mira voy a cambiar a... Al bandit ¿Vale? Eh... Por Smoke Va Vamos a llevar Smoke en el grupo Muy chulo Y que siga la fiesta De las cajas Que aún me quedan 47 Y en esta Creo que nos regalan Una gratis Familia Mucha suerte Abriendo las cajas Que también tendréis Como el tito Si habéis seguido ¡Oh! El buggy de la unidad Que no lo tenía Y encima completamos Una gratis ¿Arriba? O queda una más Queda una más creo ¡Oh! El buggy de la unidad Familia Qué guapo Ese buggy Que tantas veces Hemos destrozado Con la peña Muy guapo Para ir campo a través Ahí ¡Bum! Muy guapo Recordad que todo esto ¡Ah! Sí ¿Veis? Ya me han dado una caja Y me dejan elegir Si la quiero de caja de operaciones especiales O caja de Ghost War ¿Vale? Eh... Las dos salen buenos ítems Hay ítems legendarios Épicos y raros Pero en la de Ghost War También te puede salir Por más cosas Para el Ghost War Que realmente Casi todo se puede usar En el otro también ¿No? Pero yo elijo Creo que le he dado Caja de operaciones especiales La próxima Será una caja de Ghost War Haremos así Una 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 ¿Vale? Sin ningún problema Eh... ¿Qué os iba a decir? ¿Qué me han dado? Ah, sí, un coche Los coches Eh... Los tenéis directamente Cuando os los dan aquí Para pedírselos a Pak Katani Mirad si tengo moto Buggy El buggy Este debe ser el que nos han dado ahora He pedido a los rebeldes Que nos manden un vehículo Efectivamente Miradlo ahí Qué guapo, familia ¿Vale? Pero mirad Tenemos como 200 coches ya Una pasada Una pasada, familia Sigamos Abriendo cajitas ¡Bia! Vamos para allá A abrir caja Vamos, dame, 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 dame No es repetida No es repetida Oh, no me lo creo Estoy flipando, tío Pero que solo dan cosas guapas en estas cajas ahora ¿O qué pasa? Es que estoy flipando Estas de las que más me gustaban O sea, estas de las que cuando salí el juego y la pusieron en la tienda Dije Buah, qué pena que valga dinero real Porque es bonita No, lo siguiente MSR Disparo de águila, familia Qué bonita Y nos ha costado cuánto Ni un duro Ni un duro ¿Por qué? Porque hemos hecho caso al Tito Y os dije No os gastéis el dinerito Que el Tito os lo conseguirá todo baratito O gratis Que es mejor Mirar, familia MSR Disparo de águila Me encantan esos brillos azules, dorados y rosas Así morados La verdad es que es una combinación de colores Que me encantan Lo chuparía Como si fuera un chupa chupa, un polo Buah Y es una MSR, eh Poca broma, eh Silenciada Pum Precisión Y le podríamos aún mejorar el daño si quisiéramos Ahí Y de un tiro Petar el mundo Que el mundo explote e implosione Me encanta Me encanta Sigamos abriendo cajas Que esto lo ha hecho más que empezar, familia ¿Soy yo? Me ha parecido ver un helicóptero allá a la lejanía Que intentaba escopar de las garras del Tito ¡Toma! ¡Hasta luego, primo! Y encima me acabo de fijar Que las armas especiales Te dicen algo Por ejemplo Ahí te dicen algo Fijaros Me pongo encima de la P90 que nos han dicho Y dice Pinta un graffiti Con la sangre de tus enemigos ¡Me cago en la leche! ¡Qué locos están, tío! ¡Qué sádicos! Y si me voy a la ametralladora Al fusil de francotirador Que me han dado ¿Vale? La MSR Disparo de Águila Me dice Sale de la nada Y no mata por nadie Salvo Por ti ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué miedo! Entonces todas tendrán una frase El mejor compañero de los auténticos líderes La M14 Capitán Y la de BG Extranjeros El Servu BFG de los extranjeros En algunos te dicen frasecitas Todo chulo ¿Sabes? Todo guapo Encontrada en un escondite secreto Bueno, estas tampoco son tan esto, ¿no? Pero la de Pinta un graffiti con la sangre de tus enemigos Esa es frase ya para el canal Esa es frase de la familia ya Ahí Con la sangre ahí Graffiti El Tito y la familia estuvo aquí ¡Oh, qué pena! Es un parche que no se ve en una mierda Son súper pequeñitos y tal Pero este está guapo, ¿eh? Este está para llevar con la M4 Capitán Ahí ¡Bam! El tiburosao Muy guapo Son las cosas que menos me llaman, ¿vale? Los parches y todas estas cosas Porque no se les aprecia tanto O sea, no te fijas en eso Es una cosa que sea muy pequeñita Pero bueno Igual que las voces Están bien Pero no les doy todo el uso, ¿no? Que ya... Pero bueno Estaba claro que Pues hay mucha mierda de esta, ¿vale? ¡Oh! Objeto por el desbloqueado que ya tengo Pues puntitos para el Tito Esta pintura Germania Intensa Muy bien Vamos a meterle un poco de caña Si no, aquí estamos esta mañana ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? ¡Uh! La Luger alemana Familia legendaria SPQR What the fuck Lo tengo que parar Lo siento un momento Porque también nos va a decir algo Esta Luger Que lo sé yo Luger Un trofeo de la guerra De un famoso criminal Seguramente Esas iniciales Nos quieren decir todo Iniciales SPQR Que significa Eh... Senatus Populus Que Romanus ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que lo he mirado! ¡Que lo he mirado! Senado Y Pueblo Romano Por ahí De ahí que salgan las dos Ramillitas ¿Vale? Con las que llevaban los Césars ¿Guapa? ¿O qué pasa? Esta más esta historia Aprendemos ¡Oh! Este objeto está desbloqueado 50 puntos a la buchaca del Tito Ya se ha ganado No sé 13, 14, 15 euros Hoy Abriendo cajas ahí Para la tienda Está bien, ¿no? Está bien Pues vosotros Y vosotras Podéis conseguirlos Siguiendo mis consejitos Todos los días Y completando los desafíos Sé que podéis Vamos para allá Eh... Este tampoco está repetido Unas zapatillas raras Botas de Thermite Las botas de Thermite ¿Vale? Son unas zapatillas así de deporte Que están chulas La verdad A lo mejor no es lo mejor Para ir a la jungla de Bolivia ¿Vale? Pero están chulas Me gustan Me gustan Todo esto Mira Otro objeto desbloqueado Que ya lo tengo Pues va Puntos para la buchaca Más dinerito para la buchaca Luego miraremos Recordármelo Cuánto dinerito Hemos ganado ¿Vale? Haremos el cálculo Otro objeto que ya tengo ¡Claro que sí! Guapi Otra pinturita tigre Muy bien Vale Es que al final Va a ser todo puntos gratis O sea Vas a abrir las cajas Para conseguir dinero Para comprarte las cosas De pago en la tienda gratis ¡Oh! Montaigne Antes os digo Que es uno de mis personajes Favoritos en el Raybo Antes nos sale Montaigne Familia Lo mismo Es un icono Una apariencia completa Que podéis poner a vosotros O a vuestros escuadrones Muy chulo ¿Vale? Y aún nos quedan 36 cajas Familia La fiesta de las cajas O no es la fiesta de las cajas Tatuaje nórdico Ahí Para ponerte a los vikings ¿Vale? Súper chulo también Vale Mola Mola Se ve más que los parches Bueno depende que ropa llevemos también ¿No? Pero bueno Lo llevas Lo sientes que lo llevas Otro tatuaje de camuflaje Raro También bastante chulo Porque bastante apto para la jungla además ¿Vale? Me gusta Este objeto ya lo tenemos Pues 50 puntitos para el tito Que no se diga Este tatuaje me gusta también bastante el gótico ¿Vale? Por los colores El ojo rojo Y tal Y los cuervos Me recuerda mucho al desafío de las brujas O al secretito de las tres brujas Que también lo tenéis en el canal Vale Otro que ya tengo Claro es que al final va a pasar así siempre Deportivo extremo Guapo El Thunderbird Que lo llamo yo Muy guapo también Tengo este Tengo el de oro Tengo todo Muy chulo también Y lo tenemos a elegir en la rueda Lo mismo Lo mismo Como el buggy Otro objeto que ya tengo Vale Pues vamos Chaqueta de cuero Chaqueta bomber De aviador ahí Súper bonita También Otro objeto que ya tengo Es que al final va a ser así Al final va a ser así Todo el rato Ah Y esta nos la han dado hoy dos veces Pero está muy chula Merece la pena P416 salvador Que queréis saber lo que dice Ah yo también No os voy a negar Fusil de asalto P416 salvador P416 salvador Aquí está Y te dice Quita una vida Para salvar otra Oh que chulo De un enemigo De un malo Claro Muy guapo Los médicos De batalla De combate Y todo Fibra de carbono Oh muy guapa Fijaros que es como si El arma estuviera hecha La estructura De fibra de carbono Cosa que puede quedar Muy guapo En algunos snipers Y en algunas armas Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La pintura Como se aplica Ahora os lo digo No os preocupéis Enseguida Que encima Tiene un truquito La mochila De senderismo Vale Que era de pago En la tienda Que es Cosas que me faltaban En la tienda Pum Gratis ¿Veis que lleva La célula Voltaica Esta solar Ahí Para recargar Todos los cachivaches El dron Y todo esto De táctico Está chulo Mirad Las pinturas Simplemente entráis En cualquier arma Que permita llevar pintura O sea que no sea Un arma De las con nombre Vale Y ahí tenéis pintura Vale Eh Podéis elegir Todas las pinturas Que queráis Aplicarla A veces la pintura Vale Las pinturas Están gastadas Para eso Tenéis que poner encima Aquí Sin entrar a pinturas Y ahí abajo a la derecha Poner renovar pintura Si estuviera desgastada Le daríamos a la R Por ejemplo Y pum ¿Veis? La pintura se vuelve nítida Porque con el uso Se va desgastando Está súper chulo Y al final se queda toda usada La pintura La queréis nueva Os venís aquí Le dais Antes de entrar En pintura determinada Ahí abajo Que os lo dice ¿Veis? Ahora no está gastada Entonces no me lo dice Cuando esté gastada Me lo dirá Vale Muy chula Mirad si pinturas Por desbloquear Me cago Su fruta Su fruta Su fruta Mujo No hay pinturas Mira ¿Sabes? Me cago en la leche Vamos a ponerle La de fibra de carbono Mirad Aunque hay muchas muy guapas La roja Bueno pues ya sabéis Cómo poner la pintura Y cómo renovar la pintura ¿Vale? Otros 50 puntos Para Buchaca Más euros También muy bonita La PP19 Verdugo ¿Vale? Con unas tijeras Dientes Bueno Súper sádica Esperadme ¿Vale? Vamos a darle un poco de caña Porque si no aquí Hoy no nos vamos ¿Otro objeto que tengo? ¿Vale? Pues vale ¿Por qué no tú? El coche antiguo Rosa De la Pantera Rosa También para ir ¡Ah! Y otra caja Ya Otra caja gratis Esta de Ghost One ¿Vale? Y luego abriremos Una de Ghost War Y una de esto Y las demás las dejaremos Para la próxima fiesta No os la perdáis Porque van a haber muchas fiestas Si lo pasáis bien Ahora tendremos fiestas Muy a menudo De las cajas ¿Otro objeto que ya tengo? Pues más euros Tú O sea Que no sepa mal Amfibio ¿Vale? Este es Amfibio Vale Es muy guapo Pintura Fibia Que no sepa mal Porque eso es dinerizo Ahora lo veremos Ahora veremos el cálculo De cuánto dinerizo es Y veréis que no Que no sepa tan mal ¿Vale? Vamos Este no lo tenemos ¿Qué será? Ah, el casco Cry Vale Un casco táctico Bien cogido ¿Vale? No está mal No está mal O sea Tampoco me vuelvo loco Pero no está mal Tú O sea Todas las cosas Está bien ¡Eh! Otro objeto que tengo 50 puntos más Vamos a A la huichaca Esta es el arma Que os decía El mosquete Esa de Pon pólvora Prieta la pólvora Pon la bala Se te cae la bala Otra bala ¡Pum! Ja, ja, ja Muy chulo Tenéis un gameplay por ahí ¿Vale? Con armas viejas Y la verdad es que estuvo bastante bien Y vimos que hacía O sea Yo me quedé alucinado con el daño que hacía O sea Que los helicópteros se los cargaba de un tiro de dos El helicóptero de santa muerte Que se conseguía por medio De unos desafíos Cuando salió el juego Los primeros desafíos que salieron Nos regalaron este helicóptero Lo llevamos usando muy bien de tiempo Está súper chulo Se puede conseguir en la tienda Y en las cajas prestigio gratis O con el dinero que os dan en las cajas gratis Todo gratis Está chulo Es helicóptero normal ¿Vale? Pero pintado No tiene ninguno ahí Pero O sea Y aún nos quedan 22 cajas Que siga la fiesta Estáis todos invitados Vamos para allá Alemán tricolor No la tenía ¿Veis? Otra pintura Ya hemos visto Que hay mogollón de pinturas Frases y iconos ¿Vale? Que se irán desbloqueando Otro objeto que tengo Oh, el macho sí que tengo suerte ¿No? Otra frase No hay huevos Esta me la han dado antes ¿Sí que hay huevos? ¿Ya? ¿Ya tengo huevos? Pues mire, mire Los 50 puntos valen más que esa frase Vamos a ver Esta no la tenemos Atención, atención, atención No me lo creo El camión de rescate Es que antes de gastarse el dinero en la tienda ¿Vale? Todos estos puntos replicados Que nos están dando para gastarnos en la tienda de dinero real Casi que es mejor guardárselos Para cuando digáis Vale, ya no hago más desafíos Es el momento de gastarse todos los puntos Es el momento de... Tal Porque si no Puede ser que muchas cosas que hayáis comprado por dinero real Luego las den en las cajas Y entiendo que eso no mola, ¿eh? Es más Yo si fuera Ubisoft Detectaría quién ha comprado las cosas por dinero real Y si le doy algo repetido Que ya ha comprado por dinero real Le daría más puntos Hombre, encima que has confiado en mí Has gastado el dinero No le doy más puntos Yo lo haría así Pero bueno, ya sabemos que... La igualdad Bueno, muy chulo Camioneta de rescate, ¿eh? Para hacerte ahí tus roles Ahí de... Ahí llegas al banco con la camioneta de rescate Y bajas y todo tu dinero Y pum, te vas por ahí Eh, policía, soy una ambulancia Ja, ja, ja Muy chulo Otro vehículo Me encanta que me den vehículos y armas Lo más guapo, claro Sin duda ¿Vale? Eh, para... Oh, una boina A ver si me sale el... París Una boina de París Vale, no sé No me sale muy bien el acento francés Ja, ja, ja Boina de montaña, dice También puede ser una chapera Yeah, pachi También puse una chapera Muy chula Bueno, no me la voy a poner seguramente Pero, oye Tengo la opción Un día me pille así que quiero ir al monte Con mi chapela A ver a mis... ¿Vale? A mis compatriotas Pues... Mute Mute Si tengo que decidir un favorito En mi Raybone 6 En el Raybone 6 Mute es uno de ellos Porque me pone Cuando pones los inhibidores Y no son capaces de encontrar Al rehén ni la bomba Dice Sí Toma Toma Ja, ja, ja Mute Me mola Mute me mola Me mola Vale Este tampoco lo tengo, eh Vamos a ver qué es Raro Ah, mira Las gafas de visión noctúnica El Fast Más GB1 Espec El gorro ¿Vale? El... Más las gafas Que no sirven Son simplemente de decoración ¿Vale? Pero bueno Ya os enseñé las que sí que valían En principio Que son las de Season Pass Que eran tres especiales Pero ya vimos que la diferencia Era bastante pequeña Pero bueno, eh Me gusta Casco con esto, tú Guay, guay, guay Más... Más opciones para que nuestro Que bombe Disparos y... Disparad y largaros Bueno Pues otra frasecita, tú Que no usamos Ja, ja, ja Eso molaría que automáticamente Se añadieran a las líneas de voz De nuestros personajes Y automáticamente Ellos las soltaran ¿Vale? Cuando algo así Pero claro, tienes que... Es más que nada para el Ghost War O para si juegas en grupo Y dar... M... Órdenes por voz Y todo esto ¿Vale? Me está dando penita Porque ya quedan solo 14 cajas ¿Eh? Nos acercamos al final Familia, vamos a ver Va, este tampoco lo tenemos Va, va, va Un parche Parche de calavera Para el pituto Para nuestro perro zombie Que le falta un ojo Muy chulo el parche Recordar que antes lo usaban Para la visión nocturna Sobre todo Muchas veces los parches Cuando entraban Dentro del barco Por ejemplo A luchar O lo que sea, ¿no? Se cambiaban el parche de ojo No es que les faltara un ojo Se cambiaban el parche de ojo Y como este ojo Estaba acostumbrado A la oscuridad Al estar tapado Recuperaban mucho antes La visión nocturna Digamos, ¿vale? O sea Tenían mejor visión En la noche Le costaba el ojo menos Acostumbrarse Ya sabéis Que cuando cambiáis De una habitación Muy luminosa A una habitación oscura Los bastoncillos del ojo Les cuesta un poco Acostumbrarse Pues ese tiempo Para un pirata Era letal O sea, era vital Era vital Porque podía ser letal Mejor dicho Porque ¡pum! ¿Vale? Te esperaban ahí Entonces tú Antes de entrar ¡Pum! Te lo cambiabas Y ya estabas preparado Por ser alguien De integración de una mosca O sea que muy bien Un parche táctico Muy chulo Y me gusta Este objeto desbloquea Ah, muy bien Más créditos Más créditos Porque nos ha salido Toda vez la del médico ¿Qué? ¿Por qué no? Porque ya nos ha salido Tres veces hoy ¡Ja, ja! What the fuck? 150 puntos Ya nos han dado Por sacar esas cajas Vamos a ver No me lo creo Estas otras de las de pago ¿Vale? Esta es como si fuera La de los espartanos Es la P90 de los espartanos A mí me lo pareció así Cuando salió el juego Y lo vi en la tienda P90 Mirmillo De estas que yo quería tener Pero claro Vale, tiene una tienda Estamos locos Entonces muy guapo Su fusil Aquí está Mirmillo Este P90 personalizado Es conocido por ser el primero En derramar sangre ¡Wow! Mirad, ¿ves? Como súper espartano O sea, mirad Fijaros Los pinchos delante Y fijaros ahí La careta ahí ¿Vale? La máscara Y lo que es las protecciones De cuero Pam, pam Porque en aquella época ¿Vale? Pues el cuero O cualquier cosa Para protegerte de un tajo O de lo que fuese Y va bien ¿Vale? Estaba claro que no usaban el Kevlar Y eso No habían balas Pero muy chula Muy chula Muy chula La Mirmillo También Va, 11 Familia Entramos en la cuenta atrás Después de esta Solo nos quedan 10 Vamos Pero antes tenemos que elegir otra caja Horatis Es que ¿Para qué quiero? O sea O sea ¿Para qué quiero? El traje El traje Del Del Gosmode Ese Y mirad Que guapo Está Esto O sea Mirad Que guapa Está esta protección De guerrero Demora bastante O sea Recordad Que esto lo tendréis En tal aspecto En ropa Puede ser que estuviera En chalecos ¿Vale? Madre mía Pues no tengo aquí ¿Vale? Y está el guerrero ¿Vale? Aquí Que claro Le faltarían cosas A juego Pero como veis Es muy Es muy así Muy futurista ¿Vale? Es muy Placas ahí Pam, pam Madre mía Si tengo chalecos Madre mía Si tengo chalecos Madre mía Muy guapos Muy guapos Muy guapo Sigamos Va Ahora sí Cuenta atrás 10 9 Vamos a ver Esta no la tenemos repetida Ah, un gesto Te lo agradezco ¿Vale? Es un gesto Esto es un gesto Que no lo pongas Es un gesto De esos que os he enseñado Que podíais poner Junto con las frases Vale, este tampoco La tengo, eh 9 Otro gesto Desfile militar Así levantando las piernas Gestos Pues gestos Esto que tú Ya tenemos 8 Es la P416 El guepardo La pintura de guepardo Porque, oye Puedes ir a la guerra Pero puedes ir a la guerra Con estilo Con tu Esto de guepardo Ahí Vale, como si fueras El narco más guay Uy, Mumomo What the fuck Legendario M4A1 Templo Familia Ni sabía que estaba Este arma Ahora mismo Qué guapa Con doble mira Fijaros que tiene Doble mira Oh, y encima Una caja gratis Hoy toca Ahora toca Una de operaciones especiales Guau Bueno, 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 bueno Nos hinchamos Dejarme ver esa arma Por favor Fusil de asalto Si no me equivoco Eso es un fusil de asalto Aunque sea más corta Tiene pinta M14A1 Templo M4A1 Templo Una pieza de joyería Tessanar Para rastrear A tu presa Con estilo Claro Porque lleva oro Y lleva aquí Como joyitas Y lleva todo esto Ahí con la Esta teca O lo que sea Muy guapo O sea Y encima tendrá Doble mira Seguramente Que es lo que os digo Aquí si pongo El segundo botón Fijáis que pone B De una Por tres Veis Y tiene la mira De por uno Veis Doble mira Que os he dicho Acordaros que Como en los coches Como en todo Cuando apuntáis Os dice ahí Las opciones Vale Y una de ellas Es cambiar el tipo de mira Con más zoom Y con menos zoom Muy chulo Más zoom Vale Menos zoom Sigamos Perfecto Vale Seis Que poquitas quedan familia ¿Queréis que hagamos más fiestas? Zooms up Esos dedos arriba Esos likes buenos Y compartir La pintura roja Porque A alguien le puede gustar Pintar la roja Toda Y ya está A gustos Colores Plateau tipo 03 Otra pintura Vale Sería para Climas un poco más secos A lo mejor Vale Con tonos más Más áridos Este objeto está Desbloqueado O sea que 50 puntos Para buchaca Amarillo También Porque el amarillo La gente siempre le gusta mucho Pintarse el amarillo Coches y cosas así Otro objeto que ya tengo Y quedan solo 3 cajitas Mis queridos amigos y amigas Las gafas De Estados Unidos Para demostrar tu patriotismo Ahí Allá donde vayas 2 cajas Familia 2 cajas Y ahora nos Oh Máscara ghost Si os fijáis Tiene pintado lo que es Lo del principio Lo del La carga del ghost De la calavera Que se parte en trozos Y es un casco balístico Bien reforzado Para hacerte tu Tu Uno Última familia Creo que es la última Atención Última Otro casco Cubre mandíbulas Airframe Familia Oh Oh Un casco también Super táctico Con la posibilidad De visión nocturna En la realidad Aquí no Pero es épico También Vale Lo mejor antes del legendario Y nuestra última Caja de las fiestas Pero no ha estado Nada mal ¿No? Mis queridos amigos y amigas Pero aún no os vayáis todavía Que lo prometido es deuda Os he dicho que abriríamos Una caja de ghost war Y una caja de operaciones especiales Y así va Vamos para allá Y luego compraremos El dinerito Aquí Tres objetos en estas cajas Son cajas de pago Que conseguimos de forma gratuita El carambi El tatuaje del carambi Recordad que es la única forma De conseguir el cuchillo Es con el season pass Por desgracia Así que lo siento Y Merece la pena Cuando valga 5 euros O por ahí Sí Pero es que El del año 1 Al menos incluye el fallen ghost Y el narco road Que aunque son expansiones muy cortas Al menos es contenido El del año 2 Solo incluye pues esto Eh Aspectos Cambia la El asesinato La forma de asesinar Que le rajas así Papá Que eso mola Pero no me gusta que sea de pago Que vamos a hacerle Me gustaría que pudiera tenerlo todo el mundo Pero bueno El carambi Está guapo El tatuaje La pintura No está mal Y lo más guapo La AK74 Familia épica Guau Guau Un arma nueva Para darlo todo en Bolivia Y ahora sí Una caja de Ghost War Y ahora sí que sí La última caja del día Tres objetos más La camiseta De Predator Familia El casco monocular Y la pintura Como veis No hay diferencia Todo esto lo puedo usar En la campaña también O sea ¿Entendéis? Pueden salir más cosas Para el Ghost War En estas cajas Pero realmente Más o menos es lo mismo Casco monocular Ahí como si fuera Lo de los super guerreros Tu 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 Potencia de lucha Tu 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 10.000 20.000 Tu tu No puede ser La camiseta de Predator Muy chula Allí donde vayas Con tu camiseta de Predator Vas bien ¿Vale? Y el Flectar Belga Es un camuflaje muy conocido El Flectar ¿Vale? Pues este es el Belga Se refiere a los patrones Y luego cambian lo que son los colores ¿Vale? Muy guapo familia Pues ahora sí que sí Vamos a la tienda Antes de despedirnos Vamos a ver cuánto dinerito Hemos ganado ¿No? Ahora Voy a deciros rapidito Los consejitos Por si queréis hacer los desafíos De hoy ¿Vale? Nivel de dificultad extremo Y sin que te vean Disparas 7 veces seguidas A la cabeza Muy fácil ¿Qué podéis hacer? Podéis ir a cualquier base Por ejemplo A la base de aquí De media luna ¿Vale? Aquí A la base de operaciones Y alrededor de la base de operaciones Está lleno de torres De sniper Coges un arma con silenciador Pum Disparáis a la primera ¿No? Que está aquí Pum Lo matáis Disparáis a la segunda Pum Lo matáis Os acercáis a la tercera Pum Lo matáis Así con todas Antes de que os descubran Siempre podéis teletransportaros A otro sitio Y volver Y volverán a estar los francotiradores Así 7 veces Ningún secreto ¿Vale? Luego En la siguiente parte Nos dice que son Solo explosivos O sea Drone explosivo Lanzagranadas Todas estas cositas En Espíritu Santo Hacemos la misión El consejero ¿Vale? Es hacer la misión Usando disparo sincronizado Apoyo rebelde Todo lo que queramos Nosotros lo único que no podemos hacer Es disparar balas Pero si drones explosivos Y mortero Y lo que nos dé la grana ¿Vale? Fácil también Y luego La tercera En nivel de dificultad extremo Y sin morir Desplíate en caimán seco Y completar las dos partes De operación arcángel Hasta luego ¡Ah ya! Bueno pues en el canal Tenéis como hacer Las operaciones arcángel Con los truquititos Que os será súper fácil Pero tenéis que usar Los truquititos Eso sí ¿Vale? Os diría como activarla Luego desafío a la comunidad Que le deben por saco Y luego desafío a la fuerza operativa Usar el mortero rebelde Para destruir misiles tierra-aire Pues en el mismo sitio Donde os he dicho Por ejemplo Por ejemplo Hay muchos otros sitios Por ejemplo Aquí en En base aérea de Kohani En Kohani Arriba a la izquierda Justo aquí tenéis Dos o tres antiaéreos Usáis el mortero Que es el El que tenéis con el dron ¿No? Con el dron Tenéis el mortero Que es el que os he dicho Que podéis usar también Para cuando os dice Usar explosivos Este mortero ¿Vale? Aquí ¡Pum! ¿Vale? Usáis ese para destruir Los antiaéreos Ningún problema ¿No? Por los desafíos de esta semana Completados ¡Yeah! Eso sí La operación Arcángel Para encontrarla En principio Tenéis que ir a Caimanes ¿Vale? Segundo botón Y aquí tenéis Operación Arcángel La primera parte ¿Vale? Y aquí en Libertad Si no me equivoco Segundo botón Tenéis Operación Arcángel La otra parte ¿Vale? Tendréis que hacer las dos Sin morir En el canal Tenéis como completarlas ¡Pum! Y si me acuerdo Os la pondré en la descripción Espero que os hayan ayudado Estos consejititos Ahora sigamos Mirad Dos mil ciento cincuenta Tenemos Teníamos mil Mil cuarenta Hemos ganado Mil ciento y pico De puntos Que en dinero En dinero ¿Vale? Ochocientos Son cinco euros Mil setecientos Son diez euros Pues vamos Cinco euros Seguro que hemos ganado ¿Vale? Hemos ahorrado Cinco euros ahí ¡Pam! Para la buchaqueta Claro que sí Y luego con eso O dentro de un tiempo Cuando siga abriendo cajas Me podré comprar cositas ¿Vale? Pero eso sí De pago Tal y cual Que tendré que ver bien Cuáles son Pero Primero Lo que haremos Que también lo haremos en un vídeo No os preocupéis Pero primero Lo que haremos Es Abrir todas las cajas Tener más fiestas de las cajas Y apurar al máximo Antes de gastarnos Los puntos de verdad Porque puede ser Que en estas cajas Nos den las cosas de pago Que nos compremos Entonces Hola Hola Mejor gastar esto Porque mirad Tenemos veinticuatro mil Ciento setenta Dame cajas Dame cajas Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno ya las compraré Porque tengo para rato Comprando cajas Tendremos unas sesenta y pico Cajas más Otra vez Para el siguiente desafío Espero que lo hayáis pasado Genial mis queridos amigos Amigos ¡Que te peto! ¡Bum! Y nos vemos en el próximo No olvidéis suscribiros Dejar un buen like Para mucho más Espero que lo hayáis pasado genial Y mil gracias Por estar ahí Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.